saludos mi gente aquí le traigo un vídeo 2019 for scape 2019 for scape como cambiamos la hora como ven aquí tiene las 8 en sí son las 9 con 2 minutos vamos a ver si es digital tocamos aquí ahí está es digital verdad en caso de que queramos saber qué pasa aquí vamos a dejarlo aquí y aquí le cambiamos la hora con esto adelantamos subimos ahí está aquí están son las 9 con 2 minutos vamos a cambiar un poquito para que podamos ver acuérdense m entonces ahí está m si quiere quitarlo de esto la tape por zona pues puede dejarlo automático así cuando el próximo año se tenga cambiar ahora tal vez cambie automáticamente bueno vamos hacia afuera y ahí está verdad espero que les sirva nos vemos en otro vídeo hasta la próxima